...concurrido a este evento, muy lúcidamente propuesto y organizado por el Cluster, por Gladys, y acompañado por las empresas de Chaco Corrientes, Chaco Corrientes Formosa, que bueno, para mí tienen recién recordadas, ¿no? Mientras comentaban que viene todo el NEA. Chaco me trae muchos recuerdos porque hice mi carrera de ingeniería en Chaco, y Formosa también, porque gracias a Formosa cobré mi primer centavo laboral, es decir, allá, y fíjense, ¿no? No habían nacido la mayoría de los que eran acá. Años 79, yo era alumno del segundo año de la Facultad de Ingeniería, y ya estaba en el centro de cómputo de la facultad, y la realidad de Formosa le pide a la facultad, a la UNED, un curso de computación para sus ingenieros. Entonces, al director del centro de la facultad, se le ocurrió mejor idea que mandarme a mí. Entonces, durante algunas semanas, me las pasé en Formosa, enseñando aquel entonces BASIC, porque como digo, era programador. Yo fui muchas cosas, pero bueno, a esta altura partido, me hagan de un montón de cosas que no sé de qué hablamos, digamos, ¿no? Pero bueno, me parece que esta reunión de sectores privados, en particular de varias provincias, pero también público, es absolutamente esencial. Siguiendo con las anécdotas, hace poco me tocó cumplir un pedido del gobernador de salir a ver qué hay por afuera como para traer acá. Estando en Moscú, la gente de la Embajada Argentina me dice, che, no quiero hablar con MailRug, no sé quién es, yo no lo conozco. Poco después me enteré que MailRug es la segunda o tercera empresa de software de Rusia, como el Google de Rusia, el Facebook de Rusia, ciento y pico mil empleados, digamos, ¿no? Me dice, a lo mejor ellos tienen interés en poner una pata allá, porque escucho, bueno, tuve dos reuniones con ellos, quedamos en hacer un convenio y en seguir, pero en aquel entonces, que cuando tuve que hacer una carta de presentación, que la hicimos y que tuvo buenas aceptaciones, un vínculo que hay que continuar, dos cosas, una, conté sobre posadas, conté sobre emisiones, pero conté sobre Paraguay, sobre la facultad que hay en Canovención, conté sobre resistencia, conté sobre corrientes, porque me parecía que había que vender no un punto aislado, sino una región, digamos, tratando de buscar el interés en que alguien ponga un plazo productivo acá. Entonces, el trabajo conjunto de la región, sin ninguna duda, es absolutamente importante, si queremos hacer cosas importantes, digamos. Ahora, si queremos buscar cada empresita, buscar nuestra chanquita por ahí, no vamos a hacer cosas grandes y no hace falta que nos unamos demasiado, digamos. Por otro lado, también, que me di cuenta en ese tema y por otros temas, ¿no? De algún tema ambiental mexicano, qué sé yo. Encontramos en algún momento, sí, cierto interés en empresas en poner una pata acá, pero ninguna empresa pone una pata en ningún lado si no tiene un socio empresario local. Es decir, el incentivo del Estado es importante, pero a ver, ante la duda, bueno, sí, podemos ir con quien todo hace falta, tener esa contraparte que diga, vení, te invitamos a venir a la provincia, conocerla, fíjate su potencial, y allá que vamos a reunir con estos referentes empresariales. Entonces, ese diálogo Estado-Privado es sustancial, es sustancial. Entonces, esto hay que potenciar. Y ayer en esa reunión a la que hacían referencia recién, Lucas, bueno, aquí en la mesa hacía referencia, estábamos contando que estamos trabajando en el decreto reglamentario de la Ley de Distrito Tecnológico de Autoría del Diputado de Aviña, que esa ley establece el mandato al Poder Ejecutivo de crear polos TIC, de tener un plan estratégico. Y al respecto, como comentario, digamos, no estamos de nuevo trabajando en Posada, pero Posada no es suficiente. Todos sabemos, y eso no lo voy a explicar acá, el tema del empleo, de la caída de los empleos tradicionales, del potencial de empleo, de la ciencia, de la tecnología, etcétera, etcétera, digamos. Pero eso ocurre acá en Posada, en el centro, en el barrio y en las provincias, digamos. Por eso la idea que ayer comentábamos, es que lo que estamos proponiendo en el decreto reglamentario, es que Posada, Misiones, tenga polos, así nominados, polos TIC, en cada lugar donde hay una facultad que tiene una carrera de ingeniería o carrera de informática. Estamos hablando de Posadas, Apóstoles, Obera y Eldorado, además de algunos satélites en otros lugares que tengan potencial. Y también ahí hablábamos del plan estratégico, del plan estratégico que ya la provincia de hecho tiene un plan relacionado al tema, que es el plan que hizo el clúster, pero bueno, ahora tenemos el mandato de hacer algo un poquito más consensuado. Y ayer alguien dijo en la reunión de que uno de los problemas que había era que nos conocemos y nos hablamos poco, ciertamente, es decir, se está pegando un empujón. Desde aquellas oportunidades en las que el amigo Palotti venía hace tres años, una cosa así, vino varias veces a hablarnos de los polos, y que ahí tomamos conciencia de que se puede hacer mucho más. A ver, Misiones tiene carrera de ingeniería, licenciatura, una cantidad de terciarios, tiene secundarios con TICs, y las empresas hay, pero el potencial es mucho mayor, digamos, y hay que empezar a empujar mucho más. Entonces, desde aquella época donde Palotti trataba de lavarnos el cerebro y algo creo que logró, creo que hemos dado un paso, pero evidentemente hay que profundizarlo. Y ayer se dio un paso interesante, ¿no? Porque cuando hablábamos de la necesidad de implementar lo que en el decreto reglamentario se llama Consejo del Distrito Tecnológico de Misiones, conformado por varios ministerios, Educación Centralmente, la Escuela Robótica, Marandú, etcétera, las universidades, los sectores empresariales, los municipios involucrados, se tomó la decisión de que la primera reunión de ese Consejo se haga el 17 de diciembre. Es decir, alguien dijo, ¿por qué vamos a seguir esperando? Estamos lejos. Entonces, bueno, el 17 tenemos la primera reunión para conformar ese Consejo que va a tener que hacer eso, conocernos más, interactuar más, tomar decisiones que nos permiten implementar y avanzar fuertemente en todo esto. Entonces, bueno, esto que está acá desarrollándose es un ejemplo, porque las empresas son importantes y la unión de empresas y de trabajo conjunto ni hablar. Así que, bueno, el mejor de los éxitos, ustedes saben, el Estado Provincial, empezando por el gobernador actual, Bucopas Alacua, el gobernador electo, el presidente de Cámara, la cúpula política y la estructura debajo de esa cúpula es plenamente consciente de la importancia del desarrollo de las TICs, de los servicios basados en el conocimiento, etcétera. Entonces, todo el Estado Provincial está a disposición para apoyar los lineamientos que surjan de este tipo de encuentros y para el diálogo permanente. Así que, bueno, éxitos. Quiero aclarar que acá nuestro presidente de la Cámara permanentemente nos posibilita la elaboración de proyectos de alto impacto. Somos una provincia que proponemos justamente proyectos de vanguardia, innovadores. Y, bueno, he trabajado estos cuatro años con Nicolás Daviña que hace propuestas realmente que tienen que impactar. En la educación, de ahí viene nuestro vínculo permanente porque tenemos que pensar en todos estos adolescentes, jóvenes que se tienen que preparar para un mundo tecnológico que es justamente mundo. Y nosotros, Misiones, somos parte de ese mundo. Por lo tanto, pensar en un joven como Nicolás, que viene trabajando todas estas propuestas tecnológicas, empresariales, bases realmente económicas con la tecnología y también pensando en cómo tienen que estar preparados los recursos humanos. Tener como justamente diputado ya próximo a ingresar, Lucas Spinelli, con Polo Tic, los jóvenes, sí, cómo no, nos están dando cátedra. Pero nosotros, los que venimos en esta trayectoria, porque he trabajado por largos años como gestionando una escuela de comercio y también en la formación docente, observé que realmente es tan inminente el cambio que nosotros tenemos que decir bienvenido a todos los aportes que van ingresando. Así que, en el día de la fecha, este trabajo de la economía del conocimiento, gracias a este vínculo que pudimos hacer Cámara, Cluster, Polo Tic, porque vamos a aprender y recuperar lo que llamamos nosotros trabajo consolidado en equipo, cooperativo, para que nos quedemos acá en Misiones con muchas herramientas, muchos dispositivos para seguir trabajando y los que nos visitan también puedan llevar todo lo que Misiones viene desarrollando. y quiero aclararlo más rápidamente que también soy portadora junto con el ingeniero Rovira en esta Cámara de la aprobación de la Ley de Educación Socioemocional, así que para los recursos humanos tenemos que saber mucha seguridad de parte de cada uno de nosotros, autoestima fortalecida, autoconocimiento para poder relacionarnos empáticamente y así contribuir al buen desarrollo de la empresa y del contexto donde estamos. Muchísimas gracias, exitoso día. Desde el pueblo TIC Posadas contarles a todos los presentes que se tomaron su tiempo para viajar y estar hoy acá porque están preocupados por un presente mejor para la industria, para el sector y por una creación de talento que es lo que tanto ya por ahí nos cansamos de escuchar, falta capacitar, falta capacitar, falta gente, entonces desde el pueblo TIC de Posadas creado hace un año tan solamente hemos arrancado una serie de capacitaciones que tuvimos en un año más de 1500 alumnos no significa egresados egresados son muchos menos donde fuimos probando diversas currículas si hay algo creo que acá es difícil llegar a un acuerdo ante la pregunta ¿qué enseñamos? y les digo esto porque no soy del sector porque soy contador y creo que fue una virtud en su momento entrevistarme con miles y miles de empresarios del sector con el cluster con los propios programadores y si hay algo que nunca se llevó fue a un consenso es decir uno te dice Java no vamos a enseñarle Python no vamos a enseñarle React esto es muy difícil llevar un consenso pero creo que lo importante es arrancar entonces bueno ¿qué hemos hecho desde el pueblo? hemos hecho un poco de cada cosa y ahí nos nos dimos cuenta en muchas de las capacitaciones hemos tenido mayormente egresados universitarios de carrera de ingeniería que eran cosas que no aprendían en la universidad en otras por ejemplo cuando hicimos PHP tenemos un curso de 60 alumnos y decimos ¿qué pasó acá? y cuando hicimos Java teníamos 30 y de hecho es uno de los que siempre está abierto en el pueblo pero bueno lo importante como digo es arrancar ya llevamos un año creo que ya estamos preparando lo que es la planificación para el año que viene hay que ser claro con la oferta educativa mucho más si es del Estado y no somos una universidad tampoco o sea como ayer hablábamos en la reunión somos los creadores de los obreros de esto que son los programadores que queremos hacer como decía el Ministro ayer cursos rápidos de rápida formación que después bueno se va mejorando las habilidades sabemos hoy en día que esto se aprende se puede aprender por internet tranquilamente hay videos hay tutoriales pero creo yo como todo no es lo mismo tener a alguien enfrente a quien preguntarle y mucho menos el ecosistema que genera el polo de relaciones entre sí en lo que nos toca ahora llegando a este año de creación creo que lo más importante que es la búsqueda de empresas locales que tomen estos egresados que tomen es decir bueno se recibieron 10 5 no importa cuánto 2 bueno que entren es una pasantía en alguna empresa de la ciudad podemos hablar de Buenos Aires Estados Unidos Israel pero acá en Posadas hay varias empresas que les interesa de hecho se han acercado muchas la semana pasada vino una empresa de Córdoba hicimos una linda reunión relevó los datos de las personas que se acercaron sabemos que fueron 20 personas bastante y tenemos otras ofertas como por ejemplo la empresa Andriani le interesa contratar más de 25 programadores en Posadas vamos a estar convocando si Dios quiere para febrero para esta convocatoria pero ya estamos preparando eso y otros medios locales que también le interesa mucho por ejemplo los egresados del curso del árabe bueno este tipo de sinergia entre el sector público privado y académico también porque necesitamos el lineamiento de las instituciones educativas que creo que nos relacionamos con todos acá en la provincia de Misiones si hay alguien que está afuera por favor que me avise porque en esto siempre preguntamos digamos ¿qué tenemos que enseñar? ¿cuál es el camino? ¿para dónde hay que ir? nosotros no la sabemos toda y en esto en la búsqueda de consenso que creo que es lo más importante creo que este evento viene justamente a reforzar todo esto así que bueno de mi parte nada más muchísimas gracias a todos por venir a los que vienen de más lejos muchísimas gracias más aún y bueno espero que sea una jornada muy productiva muchas gracias gracias gracias